Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puestos colección de temporada de ETA, como siempre el cuidado de mi cabello es responsabilidad de Claudia Dávalos de Geritage y también mis agradecimientos a estilos óptica y a AB accesorios. Damos una vuelta de página y es tiempo de presentar colecciones de moda en Simplemente Corrientes. En pleno auge de la temporada primavera-verano y luego de la exitosa presentación de la colección en el desfile de AB accesorios, Mabel Bernardes, propietaria de Rafinata, continúa ofreciendo lo que es tendencia, siempre con la premisa de un estilo para cada mujer. Hoy por hoy buscamos practicidad al vestirnos y elegimos prendas que combinen con otras opciones y tener varios conjuntos y es el caso de esta babucha color durazno que se armó con la camisa en fantasía de rayas que puede llevarse cerrada o abierta. Para esta ocasión la propuesta incluye una remera combinada, cruzada, con detalles al bies y el pantalón de rayas si quiere armar el juego. La temporada primavera-verano impone para las más jóvenes los pantalones de jean con roturas. El que le mostramos es de corte chupín y va muy bien con la remera sin mangas de encaje de algodón blanco que desfila Luna Bernardes, a quien agradecemos. También la nueva colección de tendencias vintage trae de regreso al pantalón cigarette o pitilio. El que le mostramos es de gabardina con spandex, con estampas de flores y por supuesto el cierre al costado. El conjunto se armó con la blusa de seda blanca de escote B cruzado que se anuda al costado. El mono es una opción práctica y refinada y de acuerdo a la textura será un diseño sport o elegante, como este que le mostramos confeccionado en encaje de color negro, combustible bordado en lentejuelas cuadradas cuyo escote permite lucir esta gargantilla de piedras facetadas. La torerita de chifón al tono es ideal para las noches más frescas. Les recordamos las formas de pago. 30% de contado efectivo, promoción válida hasta el 31 de octubre. 15% de bonificación con débito, 3 cuotas con tarjetas de crédito y jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con Ahora 12.